Tenido traidor y vicioso con el tablero. Mirá, acá tenemos el look 2008 de Sebastián Gutiérrez. 2008, look. Roxana Cossacombe. Ay, me muero. Roxana, la hermana de Pupé, me muero. Se terminó. Bueno, tengo que confesar orgullo. Me enamoré, me muero, me muero. Dale. Vamos, eh. Va. Vamos, eh. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!